Hola a todos bastardos del retro arcade, bienvenidos a la stage 26 de Broncas Gameplays En esta ocasión vamos a terminarnos con un solo crédito, este es Castlevania Que antes de que digáis que es paranés, es decir que salió en recreativas Unas máquinas que Nintendo sacó en los 80 llamadas PlayChoice Quedaban elegir una lista de 10 juegos y te dejaban jugar durante 3 minutos Pues al juego que eligieras de la lista, venían con juegos generalmente 10 diferentes Y esa es la ROM que estoy emulando en MAME, aquí vienen separadas esa pantalla al principio Tenían dos pantallas, una para seleccionar el juego y otra para jugar propiamente Y nada, esta está separada, solo tiene una, pero es la versión PlayChoice Lo único que he hecho es quitarle el temporizador limitado Para no tener que echar una moneda que a 3 minutos Y acabarlo realmente con un solo crédito Y el resto de opciones están por defecto Y nada, decir que es un juego complicado, un juego con muchos quebrales de cabeza, bastante injusto, bastante ladrón Konami en 1987 y Parananes ya hacía putadas Y nada, vamos a batirlo, vamos a batirlo con bastante gloria Realmente, aunque hago algunas cafradas, pero es inevitable en el Castlevania hacerse la ROMIS Es muy complicado Decir que el funcionamiento, pues son dos botones, NES, látigo, nuestro látigo, Vampire Killer y el salto Y luego hay una serie de objetos que presionando arriba y disparo Se lanzan y consumen corazones, que aquí, al contrario que en cualquier otro juego, no dan vida Son lo que se gasta para disparar esa arma especial Decir que hay vidas extra, bastantes vidas extra Lo que pasa es que el juego, pues, siempre se pierde O sea que, vienen bien Vienen bien, sobre todo procuras llegar a la última con bastantes vidas Porque Drácula, por mucho que le tengas cogido el truco Y por mucho que conozca los patrones, es complicado Es un juego con bosses difíciles Pero, decir que, bueno También hay mucho truco y mucha rotura De hecho hay rotura en Drácula que no utilizo En la última transformación Pero bueno, eso ya es en otro momento También es complicado pillarle el punto En la distancia y eso En fin Decir que la historia En el año 1961 La tierra transilvania ha permanecido en paz por más de 100 años Gracias a los esfuerzos de Christopher Belmont Los campesinos y aldeanos han empezado a purgar sus mentes de los recuerdos de aquellos tiempos En que sus tierras fueron dominadas por caos y sombras Tiempos en los que los no muertos caminaban sobre la tierra Sin embargo, otros recordaron que cada 100 años el conde Drácula regresa a plagar la tierra Atrayendo consigo las fuerzas de infierno Así, una noche, el príncipe de la oscuridad se levantó y retornó a Castelvania Su hogar ancestral, llamando a sus demonios para purgar el mundo de los humanos La gente clamó por un héroe, alguien que los defendía de los malignos deseos del conde Afortunadamente no tuvieron que buscar muy lejos Dentro de la tierra transilvania, el linaje Belmont seguía con vida Y ahí Simon Belmont toma el látigo legendario conocido como Vampire Killer Comenzando su viaje hacia el campo donde está ubicado el castillo del conde Drácula Pues este es el argumento de esta primera entrega de Castelvania Una saga súper conocida y súper exitosa Que bueno, tiene su versión arcada del Haunted Castle Tal vez algún día lo traiga Por cierto, este capítulo está dedicado a A Yago, mi compañero en Rugby Les dejaré por ahí el enlace por ahí abajo Nuestra banda de Death Metal en la que estoy Por si queréis echarle un visual Y nada, va dedicado a él Que me lo pidió un momento dado por Facebook Me dijo, a ver cuando te acabas un Castelvania Pues aquí está el Castelvania Tracatra, Castelvania Va pa' ti Y nada, a lo tonto, a lo tonto Nos hemos matado a este murciégalo El murciégalo que más feo cabe el Asturico Con una careta de Prozineski Y lo hemos matado Y vamos a la segunda fase Nos rellenan la vida Nos dan los puntos por tiempo Y los puntos por los corazones que nos han sobrado Que siempre es interesante Y los puntos son vidas Y nada, fase 2 Siempre sale este mapa Característico por otro lado De este tipo de juegos Aquí la fase no es mucho más complicada que la primera El boss tampoco lo es Pero Aquí ya hay caídas Las caídas aquí O los objetos que golpean Parte del mapeado Quitan toda la vida Cosa que me parece muy injusta Como también lo mítico De como en el Ninja Gaiden Que cuando te golpeen Te vayas hacia atrás Porque eso propicia Que te vayas al hoyo En cualquier salto que En cualquier Golpeo que tenga un enemigo Que tienen patrones jodidos Por ejemplo ahora también En esta segunda fase Empiezan a venir las medusas Que ya los murciélagos Tocan algo los huevos Pero las medusas Pues tienen un patrón Como mucho más Tocahuevos Hombre yo las tengo muy 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 estudiadas Pero cualquiera sabe Que los controles del Castlevania No son los mejores del mundo Aquí prefiero quedarme con la Cruz Con la Cruz Boomerang Y todo el mundo sabe Que los controles No son los mejores del mundo Y es complicadillo En fin Aquí sigo Para adelante No me dejo un corazón Ni aunque me maten Aquí tengo un truquillo muy bueno Para ahorrarme Hacer media fase Aquí media parte Aquí me cojo Me Pa Ese es muy bueno Aprovechándome precisamente de eso No siempre te va a joder Alguna vez Esa mierda Te tendrá que 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 compensar a ti También En fin Ahí por eso lo hago Tengo una pata de pollo Que están escondidas Siempre en las paredes ¿Quién coño se dedicó a dejar Patas de pollo por ahí? Patas de pollo no son Son Dice que son filetes Pero Pero vamos No tienen pinta de filete Pero aún así ¿Quién coño los ha metido En una puta pared? Tiene que estar eso viejuno Tiene que estar Tiene que estar como Como la Como la marujita Díaz O algo así Como la carne enlomana No sé Tiene que estar eso correosillo Ya Como la carne del pescuezo O sea Madre mía Bueno ahí tenemos Otro látigo Ahí todo lo que sea Potenciar El El asunto De puta madre Aquí nos arriesgamos Aquí le tiramos Nuestro Nuestra Cruz bumerang Esa es cultura Si también toca los huevos Aquí sale el fantasmico Que no son de los que más tocan los huevos En la partida La verdad Pero bueno Y aquí tenemos esta última parte De medusas Y finalmente el bosque Es medusa también Que también es sencillo No voy a explicar mucho Porque tampoco tiene mucho que explicar Si como un momento que Que dejé Que salte la La espada Que no me gusta nada Para quedarme con Con esto Más que nada por el boss Por el boss Y por el enemigo este Que maté también A A tal ¿Por qué gastar menos corazones? Compensa más Ya estaría Vida extra Ahí a 30.000 puntos Y Esa orb Que hay que coger No lo entiendo ¿Por qué no mato al boss? Y directamente ya Ya No entiendo esos juegos Que hay que coger un Un algo Bueno en fin Fase 2 Con más Gloria Que pena La verdad Pero es que ahora empieza lo complicado Ahora empieza aquí ya lo Lo complejo La 3 y la La 3 y la 4 Cuidado Y la 5 También es bastante putera Sobre todo Una última parte Que hay Pero bueno no La fase en general Es putera Y hay que tenerla bastante entrenada En fin Aquí también Empiezan a venir estos enemigos Que saltan Que los tengo muy medidos Pero si no Se pueden complicar también Ahí pasó la cruz Si no Se pueden complicar también Hay esa carne Que la descubro Por si alguien Está viendo esa partida Y quiere jugar a Castlevania Pues que Que sepa Que alguien tiene una carne Por si te pegan esos bichos A mí no me suelen pegar nunca Pero bueno De hecho está muy pronto Esta carne Luego hay que estar Mucho tiempo a la pantalla Sin nada Hasta el boss Que yo aquí encima la cago Porque suelo subirme Justo a un peldaño Que rompo Y sale una carne Pues yo lo suelo matar Desde ahí En fin Yo ahí saco al cuervo Espero que venga El cuervo siguiente también Y este A ver por donde me viene Vale Perfecto Ahí también hay una bolsa de dinero Que ya digo Los puntos aquí vienen bien Y aquí ya este salto Procuro no hacerlo del tirón Si no Esperar el timing Ahí voy a ir A ver A buenas horas Me da la jarra Bueno Cojo el hacha Porque me vienen En esta siguiente habitación Ese hacha Hay que sacarlo así Porque si no se cae Y me viene bien aquí Para matar un enemigo Así que Aquí lo suelo usar Por ejemplo Pero esta vez No vi con fuerza Y dije Venga Corazones Hola Corazones No se dedico mucho más A los videojuegos Conocidísimamente El mundillo musical Y realmente La zona es un trabajazo Bueno Vamos a llegar Al tercer boss La momia esta De Tutankamón Aquí vamos a pillar todo Aquí yo normalmente Me subo ahí Pero aquí Me equivoco Con lo cual Me lo tengo que hacer A lo A lo What is nice Que es lo más atropellado Lo que yo Quería Pero bueno Me lo hago igual Tampoco es un boss difícil Se acabó Esto de los boss Es fácil Porque el siguiente Toca bastante Los cojones También Pero bueno De momento Vamos bien No miss Hasta aquí Ya voy a perder Una vida En esta siguiente fase Porque es lo que Que os digo Está muy mal pagado Y bueno Y que no la hago muy bien En esta fase Suelo hacerlo mejor De lo que la hago esta vez Pero bueno Finalmente pierdo esa vida Y la saco O sea que Va bien Aquí espero Este murciégalo Aquí quiero Aquí quiero esto Lo activo El reloj para el tiempo Aquí cojo Las cosillas Y aquí me voy a dejar La primera vida Hago bien Espero Y aquí justo Esto que es aleatorio Sale Y me quedo corto En el salto Tenía que haber esperado Y bueno Digo Vida asumible Pero bueno Una vida Que me han quitado Por caer al agua Porque soy alérgico Al agua Ahí me la juego Para más de la hijoputa Otra vez el reloj No me voy a trancar más Aquí Perdí el látigo Bueno que ya Ya vemos Que se van ganando Power up Para mejorar el látigo Ahí ya me llevo Un giche Que no me puedo llevar Pero bueno En fin Ahora si hago el salto Correctamente Me llevo otro golpe Por el timing Extraño Que hice Pero bueno Por eso digo Que esta fase Lo hice Peor De lo que resolvo hacer Pero bueno Al final del caso Es terminarse el juego One Credit Coin En fin En esta parte Lo importante Es no perder El elixir Porque viene muy bien Luego Hay un truco aquí Para que no se mueva El Frankenstein Pero Nunca le mido bien Y como lo he matado Por lo general Fácil Aunque ya es un boss Que se complica Porque tiene un hijoputa Como estos Pero que no muere Todo el rato Saltando Y lanzando Disparos Y aquí eso Tener cuidado No cambiar Aunque bueno Si cambias Por ejemplo Si pillas la cruz Esta de puta madre Vida extra Aquí no quiero el hacha Lo que os comentaba Espero que desaparezca Sigo caminando Y a los pocos A los pocos A los poquitos No es una parte difícil Pero hay que hacerla con calma Aquí ya una vez veo al azul Tiro directo Ese se pasa Directamente así Y aquí no abro la segunda vela Porque da una espada Que tampoco la quiero No sé si lo abro Para que lo veáis Si me da ahí Pero no la quiere Y aquí lanzo esto Y ya dejo esto tonto Porque se complican Esta mierda De calaveras Y nada Aquí intento medir bien Aquí no mido bien Me quedo un poco atrás Y ahí rectifico ya Y aquí en este punto Le paro las Con el látigo O este al menos Le paro las Pero bueno Aquí siempre te vas a llegar Con este látigo Con lo cual Pero bueno Eso Que le paro las Las movidas Y Y le golpeo Creo que hay cierto punto En el que sí que te puede dar Pero va Hay una posibilidad Muy infima Pienso Aquí me voy a Hay que irse más al borde Hay que irse más al borde Me voy poco al borde Ahí te vas al bordecito de todo Y disparas a muerte Pócimas Dejas al Al pequeño noqueado Y le vas dando Latigazos a A Frankenstein Pero bueno Ya veis que no es muy complicado Tampoco Y Y nada Fase 4 Llevamos 5 vidas No está mal Vamos a llegar aquí A los 100.000 No, no Vamos a quedar ahí 99.800 Y bueno Ahora esta fase Si que empieza complicada Aquí ya meten elementos Muy jodidos Una última sala Antes del boss Que es muy chungo Intentándolo matar de bien Pero es bastante sencillo Si nos quedamos Con la pócima Con el agua bendita Que le estoy dando todo el rato Pócima Pero es agua bendita Si nos quedamos con el agua bendita Toda la Toda la Alguien me lleva un golpe Que no debería También es que no lo hago del todo bien Pero bueno En fin Si nos quedamos con el agua bendita Hasta el final La muerte es muy fácil Si no es un Es el boss Probablemente más complicado de juego Aunque yo lo he matado Varias veces con Con Boomerang Que lo dan justo antes Pero con el agua bendita Es súper sencillo De hecho No hago muy bien La jugada Hasta llegar al boss Pero luego si que hago bien Lo más complicado Que es el boss Y la última sala Previa Que es bastante jodida Ya la comentaremos Aquí me llevo otro golpe Ya con la Con la chuleta Que hay más adelante Ya no me relleno Pero bueno Esta fase Antes de esa sala Que os digo jodidísima Hay otra chuleta Entonces Eso sí Aquí está bastante bien Repartida la comida Compensa bastante Aquí hay que ir avanzando No me complico nada Y nada Aquí hay la primera chuleta Pero primero Coge estas cosas Porque si no Las puedo coger Corazones y tal Y nada Nos quedamos a dos cuadritos Eso que os digo Aquí rápidamente Ya vienen unos caballeros Que hay que darles nueve toques Pero con el agua bendita Son bastante más sencillos Porque les atrapa Ahí está ¿Eh? Así son mucho más fáciles Si no ya veré No Creo que mato a alguno A golpe Este próximo Por lo pronto Que me voy a llevar una toña Ya me vale Ya me vale Encima luego subo mal Es un salto difícil Es un salto difícil Es un justo hijo puta Ahí Ahí está Aquí Nos tiramos ahí agachados Y desde aquí lo matamos Pasamos El del hacha Por supuesto Corazóncito de los buenos De los de cinco Que los grandes dan cinco Y los pequeños dan uno Aquí otro pequeñito Y otro grande Es que ya me lo sé Y nada Seguimos pa'lante Estos esqueletos Que tal No son complicados La verdad Aunque no mueren Son mortales Pero Que musicón En fin Seguimos pa' abajo Y viene la Empieza a venir la parte ya Complicadilla De aquí Aquí vienen estos caballeros Que claro Aquí si te lo juntan Con uno de esos Ahí casi la giño Por Y casi la vuelvo a giñar Es importante que no Y ya estaría Ese primer caballero Se complica desde un poquillo Pero bueno Ya solo queda otro Ahí arriba Que eso sí que es bastante más fácil Aunque ahí está muy pegado A la escalera Y te spamea Hacha Es más complicado Pero Esta vez fue muy fácil Y ya metí ya directamente El agua bendita Se quedó tonto Un atirazo Y a vivir Y vamos a coger las cosillas Y nos vamos quitando Y bueno Penúltima sala Aquí hay La chuleta famosa Que os dije antes Lo que sí que hay Hay que hacerla Con calma Y este primero Si quiero coger todo Hay que esperar Que dispare dos veces Luego ya nos lo cargamos Y aquí Ahí hay un boomerang Una cruz boomerang Yo no la quiero Aquí Debería haber subido Pero bueno Al final me voy a llevar Un giche Por su normal En fin Y ahí es jugársela Porque a veces sale arma O matando al bicho O tal Pero ahí ya me lo plantaron así Ahí está la carne escondida No voy a ir full de vida Va a faltar cuatro toques Es menos mal que aquí Lo hago bien Lo hago bien Pesa que me dan Ese primer golpe Luego lo hago bien Nada que decir Y aquí el rollo Es llegar vivo En este caso Si he mantenido El agua bendita Hasta aquí El caso es llegar vivo Porque Un bosque Es muy complicado A ver Rápidamente Nos vamos a ir A tirar a vos Bendita A puta Para Casco porro Y ya estaría Básicamente Ya estaría Y vida extra Le damos seis Le damos seis Y ese sonido Característico De pasar pantalla Ya estamos En 136.000 puntos Bueno Mira más Cerca de 150.000 Cerca de 150.000 Nos vamos a quedar Y ya estaría Vamos a la última pantalla De este Castelvania Cuidado Cuidado Complicada esta fase Aunque me sale bastante bien En la fase en sí Porque no es tan fácil Y me sale bastante bien Aquí Muy bien Aquí me quedo Perfecto lo hago Perfecto lo hago Tiempo Cagando virutas Y pasamos rápido Ahí saltamos Y ya estaría Y seguimos Para adelante Ahí saltamos Y le damos Ya está No nos olvidamos No nos olvidemos Los corazones Que son importantes Aquí Vamos a esta Última parte De El ingeniero loco Que hizo esta Esta mazmorra Esta De castillo Yo no lo entiendo La verdad Porque práctico Práctico No es Vale Ahí me vamos a dar El primero El segundo No se pone Tampoco muy tonto Porque aquí También se complica Yo aquí Si cago un poco El tontito Pero ya estaría Aquí paso el primero Porque me dan una daga Y no me interesa Aquí lo que hago Es tirar un tiempo Bajo Tiro otro tiempo Me voy a llevar el guiche Me da igual Cuento con este guiche Y ya estaríamos En La antesala Del combate final Contra El legendario Conde Drácula Que viene a tocarnos Los cojones Cada Cada equis tiempo Ya cambia la música Y ahora si que voy a Misear algo Si que voy a misear algo Y de hecho Una muerte De las más ridículas Que se van a ver En el canal Pero va a quedar Para la posteridad En este Castlevania Que me ha acabado O sea Ni más Ni menos Ahí vamos Los patrones No son complicados Pero toca los cojones Porque aparece Muy encima Y hay que saltar Hay que saltar En el tiempo correcto Porque si no Tira las bolas Más hacia arriba Y te dan aunque saltes Hay que esperar A que abra La capa Y tal Pero aquí Ya me llevo un golpe Me voy a llevar otro Ya del tirón Creo recordar Y ya Bueno Ya digo Me voy a suicidar Me voy a suicidar No tengo mutación Ah no Lo intento Lo intento Lo intento Soy un león Bueno Pues ahí lo estoy dejando Pasa que se va a hacer Más aburrido Esto de comentar Va a ser como el final Del toque Estar aquí agonizando Bueno Hay una de las Creo que solo muero Dos veces Contra Draco Solo muero dos veces Porque aquí Digo yo Voy a intentar Una cosa Que he visto Si se puede bajar Y ya vi que no Ahí vamos A la vida menos Si que se puede bajar Pero no se como Realmente Y como morir Y dije Pues nada Para farmear Quebrazones Cada vez que bajas Se vuelven a poner Las velas No hay enemigos Se vuelven a Pues por si hay enemigos También vuelven Volverían a salir enemigos Y vuelven a salir Las velas Y los corazones Sobre todo Si ya tienes los látigos De las El látigo O sea La primera vez que vas Pues gradeas el látigo Y a la segunda Sale todo corazón Bueno A mi me lleva un golpe De primeras Mal augurio Pero bueno Esta segunda vez Creo que Por lo menos Llego a sacarle La segunda transformación A Drácula Lo juego mejor Voy con más confianza Pero bueno Se hace complicado Porque él te quita Son cuatro golpes Los que te pueden dar Antes de morir Y claro Y tú le quitas Un cuadrito cada vez Y son muchas esquivas Sale muy encima Se hace jodido Se hace jodido Y que tienes que tener Estar concentrado Estar concentrado Y al ser una mecánica Tan repetitiva Como que Uff Tan repetitiva Y exigente Al final Porque exige un timing Y una distancia Y bla 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 Bastante importante Que bueno No hay que tener mucho problema Con la distancia Tuya respecto a Drácula En esta transformación Porque eso es algo En lo que yo fallaba A no querer echarme Muy encima de él Y no hay problema Aunque te toque un poco Con la capa Eh Por ejemplo Se nota que lo atravieso Bastante Pero igual Me llevo un golpe Decir que el juego Está a 60 hercios Ahí ese es el truco Que teóricamente Se puede quedar ahí glitcheado Y lo puedes matar Con pócimas Pero tienes que tener Como 40 Así que tampoco Pero el caso era Proba a ver si lo podía Dejar glitcheado Pero bueno Ahí empezamos Con el patrón Le esquivo Y solo hace esto Realmente Solo salta Y dispara Pero bueno Así que aquí Si que rozar Quita Y nada Vamos a la definitiva Nos quedan 3 vidas Pero vamos a ir a la definitiva Es decir que eso El juego está a 60 hercios Que es la versión americana Porque yo en la NES Que mi NES original La aún la conservo Y tal Lo juego a 50 hercios Porque es una pal Española Y es lo que hay Y aquí los juegos Están a 50 hercios Como las televisiones Y lo dicho Y es un poquito más lento Esto es la versión americana Y es más Tiene a 60 hercios Se nota un poquito En la velocidad de la música Sobre todo En la jugadora No tanto Pero si que lo considero Un poco más difícil Lo va a ser un poquito más rápido Tampoco mucho O sea el juego de NES También es imposible Yo en su día de niño No me lo acabé Me llegaba bastante A la tercera o a la cuarta También llegaba Pero chao Lo tenía mi primo Recuerdo Lo tenía mi primo Y he jugado bastante A este Castlevania Yo tuve el Castlevania 3 Que también está muy bien El que es más maldición Es el Castlevania 2 Pero bueno Ni el 2 ni el 3 Creo que lleguen al canal Porque No hay versión play choice Ya veremos Si hay alguna otra cosilla Relacionada con Castlevania El Haunted Castle Tal vez O alguna otra cosa Puede ser Puede ser por mi devoción A la saga Porque me encanta Castlevania Me encantan las pelis de terror Y me encanta Castlevania Me encanta el Conde Drácula No sé Lo veo muy guay Y nada Aquí vemos Como ya estoy Haciéndolo bien Al final no se me ha pasado tan Tan tal Porque he dicho cosillas Que se me había pasado Decido durante la partida Ya sabéis Siempre sin guión Me gusta y suscríbanse Ahí La publicidad La Como la La promoción Que dice el Broncano Promoción Pues nada Ahora sí que lo vamos a hacer Porque Bien Porque este hijoputa No nos toca Nos podía dar una vez Pero no nos va a dar Porque somos unos figuras Ahí me agacho Que me pase por encima Básicamente El patrón que hago Es ese Ahí Hay mejor el primer golpe Que si me lo da Me habría puesto nervioso Pero al no dármelo Me vengo arriba Me vengo arriba Como un campeón ¿Eh? Y ahora mismo estoy pensando Que esto va a caer Que esto va a caer Que esto va a caer Que le quedan dos golpes Uno Y fuera Vida extra encima Cuatro vidas No tres Cuatro vidas ¿Eh? Me lo acabo con las vidas Con las que empecé Lo mítico en este tipo de juegos Aquí me cambia la musiquilla Y el final Vemos la puntuación Doscientos Mil novecientos diez Puntos Van a ser finalmente ¿Eh? Y el final De este Castervania de NES Este El castillo de Drácula Se cae Con un Un sonido Buenísimo ¿Eh? Esa NES Que sonaba Aunque esto Si que suena bien Y bueno Producido por Konami Dirigido por Transfisher Que es Terrence Fisher Director de un montón De películas De Hammer Horror Ahí vemos que Que todo es un Christopher B En fin Es un tributo A A seres Y directores Y actores De películas clásicas Que le acabo de dar al micro Sin querer Con la emoción Y este Musicón Del final Con este tributo Enorme El hombre verde A Skeleton A Zombie Muy bien Y a nuestro hero Simon Belmond Simon Belmondo Has jugado El más grande Rol En esta historia Gracias por jugar A vosotros Hombre Manda cojones Que grande Esta piña de Konami No robaban Tanta moneda Al final Los cojones Y al final Veo que este juego Que tiene lux Que tiene lux Que tengo 3-4 vidas Que esto vuelve a empezar Con dificultad Con dificultad más difícil Pero que no tiene Final alternativo No es necesario Darle dos vueltas Con lo cual Me voy a suicidar Y aprovechar Para daros a todos Un abrazo Muy Grande Deseando Que os cuidéis Un montón Espero que os haya gustado Este Castlevania Me ha costado Bastante No es fácil Y Y eso Espero que os haya gustado Tanto Verlo Como a mi comentarlo Ha sido un placer Realmente Otro juego Que tacho De mi niñez De Juegos Que Que jamás pensé Que me acabaría Ahora me estoy fijando Que que mal se ve el parpadeo Al capturar Que no se aprecia El parpadeo De invulnerabilidad Cuando me pegan Y bueno Me queda una última vida La voy a perder Como Merece Una pena Que no suene En este Castlevania Bloody Tears Pero Es lo que hay A lo mejor La pongo al final del vídeo Lo pensaré Un abrazo a todos Cuidaros Un montón